Menares, para que nos pueda contar entonces de la parte familiar todo lo que ha sido este proceso. Mauricio, muy buenos días. Cuéntanos qué es lo que has podido conocer hasta el momento del comandante Ramiro. Nosotros como familia nos congregamos en horas de la madrugada afuera del cuartel de la FAT, cercano al aeropuerto de Santiago. Pero lamentablemente todo el traslado se hizo en secreto, sin ninguna notificación ni aviso a la familia y él salió por una puerta lateral. Entonces todas las informaciones que hemos recibido han sido mediante lo que se ha dado a conocer por la prensa. Ninguna comunicación oficial por parte del gobierno ni el Poder Judicial. ¿Cuándo han sido los procesos de comunicación? ¿Cómo ha sido la comunicación que ustedes han tenido con él con el paso de los días? Nada, nula, nula. Solo se ha permitido una visita de su abogada en Brasil y con el correr de los días que ha durado el traslado no hemos podido tener ninguna comunicación ni noticias sobre su estado de salud, nada. ¿Qué es lo que ustedes esperan para los próximos días considerando todos los procesos judiciales que ya se vienen? Esperamos claridad y certeza sobre qué tipo de condena va a tener Mauricio en Chile. Esperamos que el gobierno de Chile y el gobierno brasileño se comprometan y respeten la legalidad y los tratados internacionales que se han convenido entre ambos sobre extradición. En ese punto, ¿cómo calificas que ha sido todo el proceso hasta el momento? Hasta el momento lo califico de ilegal, arbitrario y secreto. ¿Qué ha sido la tónica? A nosotros como familia todavía no se nos ha informado nada oficial sobre la extradición de Mauricio. Tú nos comentabas también que lo has visto una sola vez en la vida. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro, claro. Lo tuve que visitar en Brasil. Lamentablemente él en Brasil está en un régimen de máxima seguridad donde para visitarlo hay que desnudarse. La visita dura solo tres horas. Él no puede mirar a los gendarmes a la cara y él se le ha sometido a ese régimen durante 17 años. Es un régimen que más que resocializarlo, la persona busca plenamente destruirlo. Ahí está entonces Mauricio Menares, familiar, sobrino del comandante Ramiro que ha llegado junto a él. Distintos familiares también hasta afuera de lo que es la cárcel de alta seguridad de Santiago. Con la expectación no solamente de los medios de comunicación sino que también de la propia familia quienes aseguraban que se hizo todo el proceso y también el traslado del comandante Ramiro hasta la cárcel de alta seguridad en bastante secretismo y que incluso se utilizó otra parte, otra salida del grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile para salir.